Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. El Teatro Imperial de Napoleón III en el castillo de Funderblu se reabrirá después de 140 años de desuso y 12 años de trabajos de restauración. El jefe del proyecto informó que todo se encuentra en condiciones óptimas para ser reparado, como las superficies de terciopelo, seda, damasco y alfombras, mientras que la estructura del teatro recibió una nueva vida. Uno de los lugares como la sala de recepción recibirá el nombre de un gobernante de los Emiratos Árabes, cuya donación de 10 millones de euros hizo posible esta restauración. Y continuamos en Francia. Porque por primera vez el público podrá observar la obra Judith I. Olofernes del pintor Carvalho, que fue encontrada en una casa abandonada en el 2014 y que será subastada por la casa francesa Drouot. La obra tiene un valor estimado de entre 100 y 150 millones de euros, pero partirá de una base de 30 millones en la venta que tendrá lugar en la localidad francesa. El cuadro está fechado en 1607 y los actuales propietarios son descendientes de un soldado francés que participó en las campañas napoleónicas y que fue quien encontró esta pintura. Y París, la ciudad más visitada del mundo, vive sus últimos días soleados. Y son aprovechados por miles de turistas que recorren todos sus atractivos. Y es que según el calendario, el 21 de junio terminará la primavera en esa parte del mundo para dar pie al verano cuando se intensifican las lluvias. Es por eso que ahora más que nunca los visitantes aprovechan el buen clima para hacer un recorrido en barco por el río Sena, caminar por los míticos campos helicios, recorrer los innumerables museos de la capital francesa como el Louvre y el Orsay, o simplemente recostarse al pie de la Torre Eiffel a disfrutar de la vista y el sol. De acuerdo con los habitantes y con quienes han podido disfrutar de una primavera en París, es la mejor época del año para enamorarse de esta gran ciudad. Y en otros temas, a casi 50 años de la misión de Apolo 11 a la luna en la capital de Japón, se montó una exhibición de las rocas lunares que fueron entregadas en señal de buena voluntad por Estados Unidos, siendo el país nipón uno de los beneficiarios de este material. Ahora, el Museo Nacional de Ciencia y Naturaleza de Tokio exhibe esas rocas lunares por segunda ocasión, con el objetivo de que niños se interesen en los misterios del universo y de esta manera puedan en un futuro dedicarse a la ciencia, como lo hicieron los científicos que vieron por primera vez el material lunar en Osaka en 1970. El primer dibujo del pintor post-impresionista Paul Gauguin, una acuarela hecha a la edad de 17 años, fue subastada por 80 mil euros en el corazón del Valle de Loirá. Firmada como Gauguin P, con fecha del 2 de julio de 1865, la pintura representa una cabaña suiza al borde de una extensión de agua y fue adquirida vía telefónica por un fabricante francés. Realizada con tinta china y acuarela en papel, se trata del primer dibujo conocido del pintor francés y de acuerdo con la casa de subasta, su aparición cambia la tesis de que era un artista autodidacta. Y aunque ustedes no lo crean, Corea del Norte se ha convertido en un atractivo destino para China, pues resulta que el turismo chino en el norte ha alcanzado niveles récord. La Torre de la Amistad, el Arco del Triunfo, la Plaza Kim Il Sung y la zona desmilitarizada son los lugares más visitados. El auge por visitar este país se debe a la cercanía y al bajo costo que ofrecen los tours. Sin embargo, esto ha llegado al punto en que Pyongyang ha impuesto un límite a las llegadas. Y es que para los norcoreanos que no están acostumbrados a las visitas, esta ola de visitantes les ha caído como un balde de agua fría por el exceso de gente que llega a perturbar su tranquilidad. Esos países comparten una historia de hermandad de casi 70 años después de que Mao Zedong enviara a millones de soldados para ayudarles a combatir las tropas estadounidenses durante la Guerra de Corea. Y cambiemos de tema porque uno de los encuentros más importantes del mundo aeroespacial es el Paris Air Show. En él se dan cita las empresas más prestigiadas para mostrar sus avances en la construcción de aviones. Y en esta edición de este año, que está en pleno desarrollo, hay uno en especial que está causando sensación. Les estoy hablando de un avión híbrido que volará usando combustible, pero también se pretende que lo haga con un sistema de motores eléctricos instalados en las salas. Se llama Eco Pulse y es desarrollado por las empresas Airbus, Safran y Daer. Por ahora, es solo un prototipo y se espera que esté listo para volar en el 2022. El objetivo es desarrollar tecnologías para crear aviones seguros y amigables con el medio ambiente. Es un modelo a propulsión distribuada, es decir, que tenemos un motor eléctrico y tenemos un motor eléctrico. Entonces, el motor eléctrico permitirá de descoller, lo que permitirá de disminuir las usaciones solar. Y luego, el motor eléctrico permitirá también de rechargar las baterías de estos diferentes motores eléctricos. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en una videollamada con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, a quien le solicitó una colaboración para concretar su promesa de llevar Internet a las zonas más alejadas del país. En el video que podemos apreciar aparece acompañado de los representantes de esta red social en México y le explica a Zuckerberg que el 20% de la población que ocupa el 80% del territorio mexicano son los más pobres y marginados y no tienen acceso a Internet, por lo que su gobierno busca llevar este servicio a cerca de 300 mil localidades del territorio mexicano. Y en su conferencia matutina, el presidente López Obrador manifestó que tras la plática con el CEO de Facebook, personal de la red social va a apoyar el asesoramiento y cooperación para crear una empresa de telecomunicaciones federal que lleve Internet a las comunidades más alejadas del país por medio de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador adelantó que aún no hay fecha, pero acordaron una reunión. Una plática muy agradable, es muy receptivo, es una gente inteligente, eso ya ha quedado de manifiesto. Y está dispuesto a ayudar siempre y cuando sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación. Yo les expliqué que nosotros vamos a crear una empresa de telecomunicación y lo que buscamos es asociarnos, pero sí va a tener el Estado mexicano una empresa de telecomunicación para garantizar la conectividad. Y en otros temas, el primer mandatario anunció la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con la finalidad de que sean las sociedades de padres de familia quienes se encarguen del presupuesto para la mejora de los planteles escolares en todo el territorio nacional. Cada sociedad de padres de familia, su recurso. Y ellos van a informarle a la asamblea, ahora sí que en un periódico mural, en un pizarrón, recibimos tanto y este es nuestro programa y la asamblea de padres de familia va a decidir cómo se usa el recurso. Un sistema sencillo de comprobación de gastos y un acta al final del ciclo escolar firmada por los padres de familia, donde demuestran cómo usaron el dinero. Argentina es otro de los países que se suma a la prohibición de plásticos de un solo uso, específicamente la utilización de popotes en los establecimientos. Gracias a una resolución de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, los popotes irán desapareciendo paulatinamente de todo Buenos Aires, pues generan al menos dos toneladas diarias de basura. La medida alcanza a restaurantes, hoteles de cuatro y cinco estrellas, galerías y centros comerciales en los que más de 300 personas se congreguen. De no adoptar este nuevo reglamento, quienes ofrezcan popotes serán acreedores a una multa económica. La verdad me parece que el plástico es medio tan descartable que ya es un poco de vergüenza usar cosas así y tirarlas por usarlas un ratito y ya está. Se ha notado la evolución de todo lo que sea, no solo de las políticas que se están tomando a nivel de recupero y reciclaje, sino también en las técnicas y metodologías que se han implementado para el proceso y tratamiento de los residuos. Y vamos a otros temas, porque para evitar la quiebra de Odebrecht han pedido iniciar una recuperación judicial en Brasil. El conglomerado empresarial brasileño viene del escándalo de corrupción que abarcó una docena de países e introdujo la petición para negociar deudas de 21 mil 500 millones de dólares. Se trata del mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, después del concedido en el 2016 a la empresa de telefonía Hoy con 64 mil millones de reales. La recuperación judicial tiene como objetivo hacer viable la superación de una situación de crisis económica financiera del deudor, a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de los trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. Y vámonos a Venezuela, porque después de que la llamada Operación Libertad, encabezada por Juan Guaidó, no alcanzara su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder, un caso de supuesta malversación alcanza a por lo menos dos emisarios del líder opositor en Colombia. Las denuncias indican un presunto desvío de los fondos destinados a apoyar a la migración venezolana en suelo colombiano y de financiar a militares desertores del régimen, factores que ya ocasionaron que los dos implicados sean relevados de sus funciones. Ante esa situación, el embajador de Bogotá, del jefe de la oposición, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía de Colombia para que se investigue el caso. Y en medio de la crisis política, económica y humanitaria que enfrenta Venezuela, del 19 al 21 de junio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, realizará una visita a este país. Se reunirá con el presidente Nicolás Maduro, quien le hizo la invitación, pero también tendrá un encuentro con el opositor Juan Guaidó. Además, la expresidenta de Chile va a dialogar con altos funcionarios, como el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general, legisladores de la Asamblea Nacional, víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, familiares de presos políticos, representantes de la sociedad civil y autoridades universitarias. El objetivo será ayudar desde su trinchera a poner fin de manera pacífica a la situación que enfrenta hoy en día todo Venezuela. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.